Sábado de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario Evangelio y lecturas del día sábado 11 de septiembre del 2021 Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Hermano, puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él, para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 112 Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlos, sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Él levanta del polvo al desvalido, y saca al indigente. Él levanta del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 6 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las arzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quien se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa, hizo una excavación profunda, para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella, e inmediatamente la derribó, y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor.